Hola, hola, buenos días, gracias por la espera. Bueno, mi nombre es Jesús David Rodríguez, soy diseñador gráfico de la Universidad del Valle, vengo desde Cali. Arranqué con el proyecto de gráfica mestiza ya como 7 años, desde el 2010 más o menos con fuerza, pero el proyecto arrancó en sí, la investigación desde el 2008, 2007. Les voy a contar un poquito como desde los inicios para que se entienda mejor. Gráfica mestiza arrancó por un interés personal, yo considero que gráfica mestiza es un emprendimiento cultural, no nació con el fin de ser un negocio como tal, sino que quería investigar sobre arte urbano, tenía la necesidad de saber quién hacía los grafitis, por qué los hacían, si tenían permiso. Entonces, lo que hice fue empezar a tomar fotos, empecé a tomar fotos y hacer registro fotográfico de la ciudad de Cali, y después de un año, pues lo que hacía era que incluía en todas las materias, como yo estudiaba diseño, los diferentes proyectos en torno al arte urbano. Entonces, si veía fotografía, entonces tomaba las fotos sobre los murales de la universidad, si veía página web, entonces hacíamos una página web sobre gráfica mestiza, si veía gestión empresarial, entonces metía el proyecto como proyecto de la materia, si veía diseño editorial, entonces me inventaba la diagramación de la revista, y así fue como aprovechando el tiempo para poder desarrollar el proyecto como tal, porque yo estudiaba y trabajaba en una agencia. A través del tiempo, pues, de empezar a investigar, quedé como con un registro de más de 2.000 fotos en un año de 2.000 grafitis en Cali, o murales o intervenciones urbanas, y pues decidí como que, bueno, no quería guardarme esas imágenes y empecé a publicarlas libremente, pues, en Likkar, que era como la red social de ese momento, y pues la gente empezó a preguntarse como las mismas cosas que yo tenía de dudas, quién los hacía, por qué lo hacían, cuándo lo hacían, qué estilos eran, entonces empecé como ya a trabajar en serio, a investigar, a buscar a los artistas que hacían los murales, los grafitis, y preguntarles para resolver las dudas. De ahí nació como, en principio, ese medio de comunicación, que era un blog, grafica mestiza.com, que era como la base de todo el proyecto, hasta el momento, pues, no le había metido nada de plata, simplemente mi es jefa me regaló como el hosting, donde subía como la página web, y ya. Al ser diseñador, pues, empecé como que con un interés de crear yo una publicación, pero sí siento que uno solo no puede hacer todas las cosas, entonces me junté con una compañera, que era comunicadora social, ella se encargaba de los textos, de la redacción, yo, a mí me gusta investigar, entrevistar, pero no soy el mejor escribiendo, entonces dije, bueno, juntémonos, nos asociamos, y ya nació como tal el proyecto de gráfica mestiza. Como tenía mucho material de Cali, lo que hice fue, bueno, hagamos una revista sobre arte urbano en Cali, que no se había hecho en ese entonces, y hagámosla digital porque, pues, no hay plata. Entonces, la sacamos en ISU, que es una plataforma gratuita, metí a unos amigos que estaban interviniendo por ese tiempo en la calle, que son colectivos guacalas, no sé si los conocen, a que desarrollaran unos personajes con la temática latinoamericana, porque, bueno, una de las cosas que desde el principio planteé era que la investigación que yo hice, como de generar un producto, era que no había una página o una revista que hablara de arte urbano latinoamericano, pues, como especializada. Entonces, pues, como veía ese hueco ahí, había publicaciones, libros de arte urbano de Estados Unidos, de Europa y demás, pero acá como que no había mucho énfasis, y había muchos murales muy buenos, muchos artistas muy buenos. Tuve la oportunidad de ir a un rock al parque por allá en el 2008, y vi que Bogotá estaba ya estallada de intervenciones urbanas. Entonces dije, ¿por qué no nadie está hablando de eso? Entonces, pues, hicimos la publicación. Como cosa rara, no pego en Cali, siendo sobre el arte urbano en Cali, pero tuve la oportunidad de ir a Ecuador a un meeting, a cubrir un festival de graffiti en Ecuador. Allí hice la presentación y allá gustó mucho. Entonces ya la gente de Ecuador, y pues habían artistas de diferentes países, querían aparecer en la revista. Entonces como que abrimos la publicación para que ya fuera toda Latinoamérica, ya no fueran las fotos de Jesús Dávila que salían en la revista, sino que fuera convocatoria abierta. Eso ayudó mucho porque empezó a llegar más público, más artistas, más seguidores, y también pues tuvimos la posibilidad de determinar dos cosas. Una, que teníamos que ponerle un tema diferente, porque si no se iba a volver una revista que todos los meses iba a hablar de arte urbano y arte urbano, entonces como que no tenía ninguna ciencia. Entonces teníamos que ponerle temáticas diferentes en esta edición. Y para esta edición 2, lo que hicimos fue el tema de los cruz o colectivos de graffiti. Nos dimos cuenta en la investigación de que la gente no pinta sola en la calle. Hay muchos que se organizan en grupos, se sientan aboceteadas, reúnen entre todos para la plata, para el fondo, y para planear pues toda la estrategia. Yo pinto, usted me cuida, me hecha abajo, tal, tal, tal. Y esas son las cruz. Y no solo suceden en Cali o en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué nadie ha hablado de eso? Hablemos de las cruz de grafitis latinoamericanas. Hicimos convocatoria, nos llegaron desde México hasta Argentina fotos y material. Empezamos a hacer entrevistas e invitamos pues en esta ocasión a un artista de México que es para Misterio para que hiciera el diseño de la portada. En esta edición 2, pues tuvimos una cosa, era que cuando estaba haciendo las presentaciones de la revista, alguien en Cali llegó y me dijo la revista está muy bacana, ¿por qué no la sacan impresa? Si la sacan impresa, yo la compraría. Y ese alguien era alguien que había hecho revistas independientes en Cali y que yo valoraba mucho. Entonces dije, bueno, pues si este man dice eso, pues hagamos el ensayo. Y empezamos como a preguntar y la gente sí decía que quería tenerla. Entonces hicimos la inversión, salió no toda la revista con las 100 páginas que tenía la digital, sino con una versión chiquitica, pero empezamos a mover la empresa y la gente la compraba, pues. Tuvimos, y les quiero contar como todas las cosas malas para no contarles solo lo bueno, pues porque la idea es cómo aprender. En esta edición 1, como era tan chiquita y tan flaquita, la gente creía que era gratis. Entonces, ay, ese folleto nos regalan y no, no, es una revista, vale, 3 mil pesos. Entonces como que dijimos, no, bueno, hay que cambiar el formato porque era un formato plegable, ¿sí? Que era muy bonito, tenía una piche en el centro, pero no se veía como una revista como tal, pues, grafada y con bastantes páginas. Entonces por el diseño chévere no lo valoraban como para pagar. Entonces, para la siguiente edición dijimos, no, pasémonos al formato tradicional, podemos ser muy diseñadores, muy creativos y todo, pero pues hay que arrancar como de que lo vean como lo que es y ahí se empezará a ir evolucionando. Entonces ya le agregamos más páginas, el tema, otra vez metimos un tema diferente y era arte urbano más allá del muro. Entonces, ¿qué es arte urbano más allá del muro? Era como jugar con el formato. Ustedes ven, por ejemplo, en la portada que el mural está pintado adelante de las escaleras y en la parte de atrás. Entonces era jugar con el espacio, o sea, si usted sube por las escaleras va a quedar en el medio del mural. El personaje es el de Osmontania, de Paraguay, que ahorita está en Bogotá, en un, si no estoy mal en el hip hop, al parque, está pintando. En ese tiempo, pues, era muy bueno, pero todavía no era como conocido por fuera tanto o no había viajado. Y, pues, empezamos como a hacer esa convocatoria. Esta gustó mucho porque ya era como abrir también el mercado sin tenerlo muy en cuenta nosotros. Y era que ya no era una revista para grafiteros, sino una revista para toda la gente que le gustaban cosas creativas, diferentes. Ustedes eran diseñadores, artistas visuales, fotógrafos, porque ya habían algo que no habían visto en otro lado. Posteriormente, decimos sacar, pues, otro tema y ya enfocándonos en lo latinoamericano, porque no habíamos trabajado como el tema de latinoamericano, sino solo lo geográfico. Entonces, sacamos el de personajes, pero lo volvimos a dejar abierto. Personajes como lo entiendan cualquiera. Ya sea personajes icónicos, entonces nos mandaban, no sé, como el Jaime Garzón en Extensil o el Che Guevara, pero también personajes como de la identidad, entonces, Ingen, Asafro. Otros nos mandaban unos personajes más del hip hop, surrealistas, bueno, como cada uno lo entendía, pero pues era chévere porque había como una como una recopilación de todo lo que se estaba pintando en Latinoamérica en una publicación y eso pegaba bastante y cada vez había más en la convocatoria que abriamos por internet llegaba más gente. En la portada es de Bruno Smoky, que es un brasilero que vive en Canadá, de los artistas urbanos más activos que yo conozco. Uno se mete al Facebook de él y toda la semana está mostrando un mural diferente, un cuadro diferente, es súper juicioso pintando, ahora está pintando en grande y pues tuvimos la oportunidad de describirle y el artista nos copió porque ya empezó a ver como que teníamos redes, que empezamos a mover las cosas en todo ese camino de la edición 1 a la edición 4 pudieron haber pasado por ahí unos 3 años, 3 años trabajando en la agencia o trabajando de freelance mientras hacíamos la revista, mientras sacábamos las publicaciones y mi compañera estudiaba una maestría porque se fue para Argentina. Entonces empezó gente a sumarse desde la comunicación, desde la antropología, desde la fotografía, otros diseñadores, entonces ya gráfica mestiza se volvió un colectivo y empezamos a meternos a diferentes proyectos, como lo decía el compañero, ya de becas y de estímulos, nosotros digamos que como el elemento es mucho de investigación, pedíamos la necesidad de que necesitamos un apoyo, un impulso para poder desarrollar las cosas mientras se volvía como más masivo pues el tema. En esos procesos estuvimos en Industrias Culturales de Cali que era como un diplomado en Industrias Culturales en donde nos dieron un palo, pues nos dijeron no, es que esa revista no es viable comercialmente porque a ustedes no le están sacando casi margen de ganancia, al usted enviar la revista a Argentina o a Chile o a México vale más el envío que la misma revista, entonces como que la gente la quería pero poderla enviar era más caro, entonces no era un negocio, no estábamos recuperando pues como la inversión tan rápido, entonces decidimos cambiar de formato siguiendo con las publicaciones y pues le apuntamos una beca del Fondo Mixto de Cultura del Valle del Cauca y nos la ganamos con el libro Malafama. Malafama que es el libro de Arto Urbano, Ilustración y Gráfica Popular del Valle del Cauca. Entonces, bueno, eso es como otro cuento pero en Cali hay un festival que que los artistas urbanos no quieren porque no los incluyen y bueno, tiene todo un rayo pues de peleas, de discusiones. Nos dijeron a nosotros como gráfica mestiza, bueno, ustedes qué aportan a esa discusión, ustedes deberían estar en contra de la bienal, no sé qué. Nosotros pues para no ponernos a pelear, aunque estamos del lado de los artistas obviamente, dijimos nuestro aporte es desde las publicaciones, desde el diseño. Entonces lo que podemos hacer es un libro que visibilice todo el trabajo de todos los artistas urbanos caliños que están pintando desde hace 10, 15 años que llega a un evento y no los tiene en cuenta pero porque nadie sabe dónde encontrarlos físicamente. Entonces sacamos el libro, sirvió mucho porque pues ya como les contaba al principio en Cali no nos copiaban mucho los artistas urbanos por más que yo fuera caliño pero ya con el libro como que tuve la posibilidad de unir 20 artistas en un auditorio por primera vez que muchos no se querían, no se hablaban, porque uno hace letras, otro hace personales pero estaban ahí unidos, vieron que se podía trabajar en conjunto y eso fue pues como algo positivo y empezamos pues con la publicación. Lo bueno del libro por ejemplo es que el libro nos tarda lo mismo de producir que una revista pero cuesta más porque el formato es más coleccionable y se ve más serio que la misma revista. Entonces como que eso nos empezó a ayudar con el margen de ganancia para poder generar pues como más ingresos y poder producir más cercano. ¿Por qué? Porque como les decía casi que sacamos una revista al año eso es mucho tiempo entonces teníamos que empezar a sacar más constante el ideal de nosotros es poder sacar dos libros al año o tres libros al año para poder vivir de eso. si uno no hace eso pues de aquí a aquí vende un libro y luego saque otro libro pues gasta más en comida y en viajes que en cualquier cosa. Evolucionando o sea como que siempre vemos que el arte urbano lo que nos gusta mucho es que los artistas siempre están cambiando siempre hay cosas nuevas siempre hay cosas que nos sorprenden y eso es lo que más me gusta del tema pero también es como es una exigencia para uno mismo como emprendedor como director del proyecto entonces decidimos hacer algo que fuera más que un libro solo de leer o de ver imágenes que fuera como más interactivo con la gente y para que pues para que la gente para llamarle más la atención y con una revista la revista 4 hicimos un ensayo un experimento pues porque bueno también hay he estado como en varios procesos estuve una vez en Bogotá en C3MADD que era el encuentro nacional de creadores de contenidos digitales y había unos asesores así expertos y había uno que siempre me acuerdo que me decía en cuanto en el tema de emprendimiento es que si usted va a crear una empresa un producto hágalo rápido y hágalo y hágalo barato o sea fracase rápido y rápido ¿por qué? porque si usted demora si crees mucho en tu producto no sé qué de dos años y al final te das cuenta de que lo que les decía la revista no es viable porque por el costo después perdiste mucho tiempo entonces empezamos a aplicar eso y a empezar a hacer experimentos chiquitos en la revista 4 le incluimos cuatro stickers o sea donde venían las imágenes de la galería de fotos metimos cuatro stickers para que la gente lo pudiera llenar como un mini álbum eso no nos costaba mucho pero pues era como un ensayo y la gente le gustó porque ya venía la revista más cuatro stickers y valía igual como eso pegó un poquito entonces dijimos bueno vamos a sacar el álbum de stickers latinoamericanos como el la panini del street art latinoamericano entonces como en el arte urbano nuevamente digo hay como diferentes temáticas está el graffiti que pintan con aerosol o con vinilo o con técnica mista está el stencil pero también el sticker es otra forma de intervención urbana como nos gusta como trabajar diferentes temáticas le dimos ese tema principal al sticker hicimos toda la investigación pues igual también es como una cosa de que yo siempre tengo como unas carpetas en el computador y todo lo que veo es chévere lo voy guardando ahí y lo voy clasificando entonces tengo una carpeta de carteles de stickers de murales de más allá del muro y de cosas que le voy poniendo temas para saber qué puedo publicar en un futuro o investigar el sticker habíamos hecho una exposición en el 2011 en Bogotá y había estado así full pues con unos amigos de en ese tiempo existía fachada contoteca que era como otra página de arte urbano y nos unimos hicimos la exposición pegó mucho la llevamos a Cali y desde ese tiempo pues tenía como ese interés de hacer algo con stickers bueno pues tuvimos la oportunidad ya de sacar el libro álbum viene un libro con 69 stickers el libro es todo blanco y negro y los stickers son los que le van poniendo color al álbum como estilo de Chocolatina Jet entonces como que era como más interactivo lo chistoso es que hay gente que compra dos álbumes entonces el de llenar con los stickers y el de tener guardadito en la cajita súper bonito de colección entonces como que era muy bacano de que ya vieran el libro más allá de que es solo un libro de leer sino que ya era como un objeto de colección que eso le da más valor al producto que pues para nosotros es como más bacano porque no estoy haciendo algo de información que se va a perder al mes como no sé con cualquier revista de estas de moda o de lo que sea que te la regalan y ya luego no sabes qué hacer sino que la gente lo guarda y puede consultar como que mira estos son los stickers que hacían artistas urbanos en tal año o en tal ciudad lo chévere es que con gráfica mestiza una de las cosas cuando está en la universidad en una de esas clases de gestión empresarial yo decía yo quiero hacer un proyecto a nivel de latinoamérica y la gente se reía como que ay si tan tan soñador pues yo decía no es que hace falta no sé cómo pero yo lo quiero hacer y pues entre comillas hay facilidades por ejemplo por el internet o sea vos por internet mis compañeras viven una en Argentina otra en Costa Rica y nos comunicamos por internet y no hay no hay ni que reunirse todos los días en una oficina no tenemos oficina de toda la vida no hemos tenido oficina nunca en gráfica mestiza y no la necesitamos y las convocatorias nos llega material desde México hasta Argentina Brasil Chile como que es muy fácil porque nos mandan fotos nos mandan los diseños y nosotros imprimimos acá lo difícil de pronto es como la distribución pero ya hemos encontrado esas redes de distribución para poder que los libros lleguen a otros lados entonces por ejemplo vamos a un festival como digamos este congreso hay artistas invitados de otras ciudades ellos tienen productos intercambiamos productos y ya sabemos que los libros se van a vender en Bogotá o en Ecuador o en Chile o cosas así que harán como buscar las estrategias igual creo que esto es como un proyecto como en conjunto con los artistas no es que gráfica mestiza hace esto sino que en realidad es la ventana para que muchos artistas muestren su trabajo al mundo y que muchas muchas personas interesadas puedan conocer el trabajo de diferentes artistas entonces se ha creado toda una comunidad bueno también lo que decía el compañero por acá de crowdfunding nosotros lo aplicamos para este libro como que ya no queríamos participar solo en becas porque las becas muchas veces dicen tiene que ser solo de Cali solo del Valle de Cauca solo de Colombia solo de tal tema de La Paz o de no sé qué cosa entonces queríamos hacer el libro decir que el latinoamericano eso no entraba en ninguna beca entonces lo que hicimos fue crear un crowdfunding nos metimos a una plataforma que se llama idea.me ahí creamos unas recompensas analizamos cómo era la vuelta crear un videito promocional crear las recompensas era como que compra el libro y te regalamos y te regalamos como el kit de postales o la colección de todas las revistas si no las tenían o cosas así un sticker personalizado hecho por tal artista de los que iba a aparecer en el libro entonces como que la gente empezó a copiar y lo chévere es que esa plataforma podían comprar desde diferentes países entonces como que por primera vez vimos que alguien de España nos aportó y pues en España tenían bastante plata en el tiempo entonces como que compraban la recompensa grande y entonces eso financiaba bastante pues de la publicación porque era antes de imprimir en cuanto a plata pues porque acá son hay algunos administradores por ahí sacar un libro es algo costoso o sea un libro puede costar de 5 millones para arriba si es full color depende del tamaño puede costar 10, 15, 20 millones entonces era una inversión muy grande para tener todo un montón de cajas guardadas en la casa entonces como que había que buscar la estrategia y empezarlo a vender antes de sacar el libro para poder financiarlo y no quedar endeudados un año el propondi no funcionó casi que recogimos el valor de la impresión igual lo aplicamos como de dos maneras la normal y la gráfica mestiza que era como mucha gente aquí en Colombia no copia todavía lo de pagos en línea lo de tiendas virtuales consignación de cosas o no maneja tarjetas por internet entonces sacamos unos bonos impresos y decía bono sticker mestizo ta 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 creo que valía 27 mil pesos 30 mil pesos entonces por el Facebook decíamos el que quiere apoyarnos nos escribe y estos bonos están en tal tienda en Bogotá en Visaje Graffiti en Cali en tal tienda y en Medina en tal otra y la gente iba y nos compraba los bonos directamente y lo bueno era que no nos descontaba el 10% que nos descontaba la plataforma en internet la idea entonces por ahí recogimos un millón y por el otro recogimos otra parte entonces como que eso fue bueno una cosita ahí es que ustedes ven unos logos ahí les decía como que no nos ganamos una beca pero siempre hemos estado como en diferentes programas en ese tiempo estábamos en un programa de la cámara de comercio y mintic que se llama apps.co y era para empresas tic nosotros no somos tan tic pero teníamos la página web y generamos contenidos entonces en el ministerio pues están empresas de base tecnológica y contenidos digitales por ahí chiquitico nosotros nos metimos por el tema de contenidos digitales y pasamos no nos querían mucho en la convocatoria los compañeros porque todos eran como ingenieros software y no sé qué y otros diseñadores hablando solo de redes sociales y de wordpress pero había gente que creía en nosotros porque éramos los que sí publicamos cosas a toda hora y teníamos redes sociales nos apoyaron y crecimos un montón porque teníamos ya productos para mostrar entonces pues por eso como que le dimos los agradecimientos ahí y por otra estrategia que es como un truquito era como que cuando fuimos a Ecuador la primera vez era como que Jesús David con una maneta llena de libros y revistas entonces lo debía muy sospechoso cuando uno va pasando la aduana ¿no? entonces como que a ver ¿está para dónde va? no es que estos son para una feria de diseño yo les voy a regalar como que ah entonces ya cuando sacamos el libro dijimos no nos van a poner problema cuando pasamos esa primera vez alguien de la aduana vio que tenía esos logos dijimos no eso es una beca eso es una beca que nos ganamos no sé qué entonces como que ah bueno no es una beca no hay tanto problema entonces dijimos ah bueno pongámosle los logos y entonces es como otro apoyo que nos dan y así como que hemos jugado pues porque digamos siendo independientes es muy difícil empezar a arrancar un proyecto de una pagando impuestos pagando IVA pagando todo porque se te sube todo o sea a veces la comisión es no sé de 30% y el IVA son 19 ahorita entonces como que imagínate cuando te queda o sea gana más la DIAN recoge más la DIAN que uno entonces es es como poder ir jugando con esas cosas hasta que en realidad vos sos fuerte financieramente para poder meter ese 19% y que no te afecte tanto bueno como hacemos esto posible ahí les iba contando todos esos chicharrones que hay es como ver oportunidades en esos obstáculos que van saliendo para poder seguir avanzando y pues el trabajo colaborativo que es el de Jesús David el de Caterine que fue mi compañera con la que arrancamos que me creyó al principio que no había plata que no había nada y pues me empezó a ayudar como con las publicaciones Lady que estudió conmigo diseño también me empezó a ayudar Gina que es mi novia y es diseñadora gráfica ahorita se encarga como de la parte de productos porque ya gráfica mestiza no es como una editorial de revistas o libros sino que es un nos decía un asesor la otra de ustedes son como un ecosistema cultural del arte urbano es como que ah esa palabra está en chévere y era como que podíamos con esa comunidad que tenemos manejar diferentes productos y líneas con tal de que estuviéramos hablando del arte urbano y promoviendo el trabajo de los diferentes artistas entonces y están otras dos compañeras Mavisú que es como mi mano derecha ella es antropóloga visual es una dura en investigación en fotografía ella es de Costa Rica la conocí en Ecuador en una conferencia resultaba que hacía como lo mismo que yo pero allá y juntamos los proyectos y Valentina que es como la más joven del grupo se acaba de graduar de comunicación en Pereira y ella ahorita es la organizadora del festival Crendona que es uno de los festivales del Tour Policromía que no sé si han escuchado una serie de cuatro festivales que se están haciendo ahorita en Colombia sobre el turban bueno es chévere como hablar de números cifras y todo pero como les decía del principio el interés de nosotros no era como ganar plata si se necesita ganar plata porque si no generas ingresos pues no puedes hacer lo que quieras entonces pero la base siempre ha sido como la parte cultural y entonces ahí es como que aportan nosotros a ese movimiento a esa comunidad de artistas urbanos para que la comunidad se apropie de nosotros y sigamos sacando proyectos chéveres entonces nosotros como que vemos una oportunidad de por un lado darle trabajo a algunos artistas directamente en cada publicación en los libros empezamos a invitar a artistas diferentes entonces por ejemplo este que es el último libro que sacamos que se llama de fiesta en fiesta es un libro sobre máscaras de carnavales y fiestas populares de latinoamérica entonces nos abrimos un poquito el tema del arte urbano pero incluimos a los artistas urbanos diseñadores e ilustradores para que trabajaran en el libro pero vamos a hablar de latinoamérica y de identidad y pues a Colorama que son los ilustradores de todas las gráficas que hay en el libro pues les pagamos por hacer este trabajo por ejemplo en el Marafama nos ayudó Calidoso que es uno de los diseñadores gráficos pues como más tesos ahorita en Cali en el sticker mestizo tuvimos el apoyo de M79 que era como para mí una de las leyendas del arte urbano en Cali y ahora vive en Bogotá que es uno de los mejores diseñadores gráficos que hay de Colombia por ahí hay varias publicaciones de él en el libro y pues la idea es esa como que buscar directamente como apoyarlos como generar empleo porque pues bueno una vez estuve en una charla en la universidad y había un señor era como una empresa de alimentos orgánicos estaba yo desde lo cultural y había otro señor que era como una empresa de arena de minería entonces como que todos eran jóvenes y decían ah no ese señor es un explotador no sé qué pero cuando el man contaba como que no le daban pena decir que era empresario porque el empresario a veces lo está como mal visto de que es el que se queda con la plata y él decía para para él que no sé si es verdad pero lo decía era como que ser empresario es una posibilidad de generar empleo a otras personas ¿sí? entonces como que a mí me pareció eso interesante porque siempre en el act urbano en el graficio es como que vos armas una empresa y te vendiste ¿no? es como que ah ya te volviste comercial ya te vas a volver millonario ya vas a aprovechar de los diseños de los demás no sé qué pero con esa con esa opinión que decía era como que no en realidad uno yo prefiero tener una empresa en que me toque mandarme todos los días trabajando pero que pueda generar empleo para mí para mis compañeros y para algunos artistas que verlos a ellos no sé trabajando en McDonald's para poder comprar las pinturas para salir a pintar entonces como que ¿cuál es el chiste ahí? o sea podemos construir una comunidad y pues digamos que yo tengo ahorita 32 años ya necesito generar ingresos fijo porque pues porque tengo que comer algún día tengo que pagar arriendo los viajes no se pagan solos y demás entonces como que hay que generar algo y pues prefiero trabajar para mí que trabajar para otra empresa ¿sí o qué? entonces un poquito es eso bueno esto es como las cartas como en el libro de stickers metimos stickers en este nuevo libro dijimos bueno tenemos que meter algo diferente entonces lo que hicimos fue un como un ip pero pero no de números sino de diferentes máscaras entonces eran las 18 máscaras que salían en el libro pero reinterpretadas por diferentes artistas de latinoamérica entonces ahí está Pitatá que estaba por acá en Popayán Gleon también estuvo por acá eh eh 1-9 estoy de Chile otros 16 18 artistas diferentes eh reinterpretando las gráficas pues como para que no fuera solamente eh un recopilatorio de máscaras sino que se viera el trabajo de 18 artistas a través de las máscaras y de la identidad latinoamericana este es como un juego entonces vienen de parejas y de ellas como armadas parejas como un memorama ¿no? con centres y la idea era como que abrir eso otra vez a un público más amplio entonces con este libro de máscaras era como partir en dos otra vez en una gráfica mestiza como en la línea que iba creciendo y era vamos a apostarle a un público que no no necesariamente conoce el arte urbano no necesariamente le gusta el arte urbano pero puede que le guste esto y termine gustándole el trabajo de colorama o de gleoda que son artistes urbanos sin darse cuenta entonces como que y no ha pasado mucho yo en Cali tengo con unos compañeros una tienda que es una tienda de diseño y café que se llama La Grafitería hace un año y medio y en la tienda pues lo bueno es que tengo la posibilidad de tener productos de gráfica mestiza y de como 50 marcas diferentes camisetas cuadernos afiche sticker todo lo que sea he intervenido gráficamente como esta camisa y me doy cuenta como que pues estando ahí como atendiendo la tienda a veces de que opina la gente de los productos y pues con el libro de fiesta en fiesta pues yo lo cuento a veces como si yo no lo hiciera sino como que fuera un producto que estuviera vendiendo y pasa que mucha gente viene en los señores y se lo muestran a la esposa y al hijo y como que tan bonito tan chévere no sé qué y ven el mapa porque por ahí está el mapa como de el mapa de toda latinoamérica con las fiestas y las ciudades donde se realizan y las fechas es como que la gente dice ah es tan bacano o en la tienda también queda como en un sector así como de turistas y pasan los extranjeros o turistas nacionales y dicen ah es tan bacano eso yo quiero viajar y conocer esas máscaras en vivo no sé qué entonces como que empezamos a crear como un público que no lo teníamos en cuenta que era como turistas o familiar pues igual a la gente del arte urbano también le ha gustado aunque no pues un grafitero como tal no se va a gastar los 45 mil pesos de las cuatro latas en el libro pero esperamos que así en un futuro sí hay un pero como que nos damos siempre como esa tarea esa meta de bueno cómo vamos a ampliar esto cómo vamos a ir mejorando para que más gente conozca el arte urbano más gente conozca el diseño la ilustración la gráfica alternativa que yo llamo que nosotros llamamos y sin entrar como a juzgar ya que era lo que me pasaba al principio de yo soy el graffiti es bueno el graffiti es malo es legal o ilegal como que esa pelea como que para mí ya pasó hace rato y está es como qué le aporta esto y qué le aporta lo otro desde el lado que esté si como que vos puedes hacer letras de graffiti pero si tenés un concepto interesante pues es respetable si y si vos lo entendés pues chévere porque muchas veces lo que pasa es que es como una estigmatización de es que eso es malo porque lo pintó con aerosol o lo pintaría de noche o eso es satánico no sé qué entonces como que a veces uno investiga y como que dice ah no es como movimiento hip hop o esto es un movimiento cultural no sé estudiantil o no sé qué cosa como que cada uno tiene un mundo diferente y eso es lo bacano y lo chévere que nosotros buscamos que la gente conozca y ya luego juzgue si le parece bueno o malo pero pues lo importante es que lo conozcan y no juzguen sin saber a todo el mundo no le va a gustar y pues chévere que a todo el mundo no le guste porque por eso es alternativo pero que la gente lo juzgue conociéndole eso es como la tarea de la no sé si de pronto tienen como alguna pregunta alguna duda bueno estas son como imágenes del libro que estaba rotando por ahí son ilustradas por color ama empezamos como a trabajar diferentes temáticas ya ustedes pueden ver que el tema es más influenciado por mi compañera que es antropóloga visual es como que ya el colectivo tiene como un comité editorial ya somos más organizados ya no es solo lo que dice Jesús David sino que siempre tratamos como que entre todos nos aportemos y pues la idea de ahora en adelante es como que nos reunimos al principio de año entre todos sacamos ideas y las mejores ideas son las que se van a ir produciendo ahorita viene el libro de este que me estizó que quería estrenarlo acá pero no alcanzamos porque estamos en la producción de un festival de gráfico urbano en Cali que se llama Borondo un festival más grande que nos hemos metido a hacer son 16 artistas muros grandes toda una semana conferencias como acá talleres y bueno pues le estamos apostando a eso y nos demoramos con el libro pero ya esperamos el próximo mes poder venir a estrenar acá y nos hacen así que lo conozco bueno y como un paréntesis ahí desde lo cultural y pues chévere el trabajo que vienen haciendo hace un mes estuvimos con los stickers acá y la movida acá en Popayán está creciendo mucho están muy organizados o sea ver como un congreso de arte urbano no se ha hecho en Cali y acá están más juiciosos como que es muy bacano eso pero en Cali digamos tenemos la mesa de gráfico urbano que es como uno de los proyectos yo no sé yo no soy de mucho de fundaciones y esas cosas pero en el sector cultural sí hay que trabajar con los artistas este año para mí fue como el año dedicaría a Cali desde lo cultural pues aprovechando que tengo que tenemos la tienda allá en Cali estamos como con toda la movida creando eventos de carteles de stickers de ilustración y demás como el jam de ilustración que vamos a hacer ahora en la tarde con el compañero Juan Pablo Solarte se arrimaron algunos compañeros artistas urbanos grafiteros hace como un poco más de un año y me dijeron deberíamos organizarnos bien así como se están organizando acá para poder hacer cosas en Cali que las cosas trasciendan que no sea tan duro que cada colectivo está haciendo su festival sus actividades sino que entre todos nos ayudemos de ahí nació la mesa de gráfico urbana de Cali y pues uno de los objetivos era hacer el festival de gráfico urbana de Cali más otros festivales que se han venido haciendo y más otras actividades pues les contaba eso es porque digamos con la mesa no es que yo genere plata yo soy representante me toca ir a la secretaría de cultura a gestionar y todo el cuento pero es como un trabajo adicional ¿por qué? porque igual la escena si la escena gráfica careña está creciendo pues sirve digamos para la tienda sirve igual para gráfica mestiza porque pues se posiciona el movimiento gráfico alternativo y cultural es como que es ver siempre desde lo cultural cómo ir trabajando sin olvidar ese proceso que llevan los diferentes artistas en el caso de nosotros de arte urbano pero pues si vos haces una empresa de no sé de música de danza o lo que sea es lo mismo es poder estar como metido de lleno con el público con los creadores porque son los que te generan los contenidos para vos publicar ya hablamos pues eso era como como les decía la revista en el libro de fiesta en fiesta pues invitamos diferentes grafiteros a crear piezas gráficas una de las máscaras las hacemos que es de costa rica y pues le preguntamos pues que veía de semejanza o de diferencia entre las máscaras y el trabajo que le hacía de grafite entonces decía que era como como el grafitero anónimo de salir a la calle que nadie sepa quién sos pero pues dejas como tu marca por todo lado era como lo mismo que en los carnavales como que ustedes ponen la máscara y ya sos el más recochero del mundo así como que te transformas y y y dejaste de ser Jesús David ya sos como otro personaje ahí en el mundo que todo el mundo quiere y que todo el mundo entiende porque están de fiesta entonces era como que como como un poquito eso de ese contexto bueno no sé muchas gracias si tienen alguna duda alguna pregunta pues acá estoy como la orden aplausos 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 aplausos